Uno de los periodos más fascinantes de la historia es el de las llamadas guerras médicas, que se refiere a los medas que eran parte de los persas. Son por tanto las guerras entre Persia y Grecia. ¿Y cómo empiezan estas guerras? Pues las guerras médicas empiezan por un levantamiento de las ciudades griegas en Asia Menor. Todas estas ciudades que vemos aquí en el mapa, con un puño rojo, se levantan contra el dominio de los persas y reciben el apoyo de Eritrea y de Atenas, en Grecia. Se levantan y tienen éxito, se dirigen a Sardis, que es la capital de esa parte de Persia, y consiguen la victoria del año 498 a.C. Sin embargo, esta victoria tiene poco recorrido. Darío I, que es el emperador de Persia en ese momento, reconquista Sardis y no solo eso, sino que avanza y derrota a los levantados el año 498 en Éfeso, haciendo un uso bastante intenso de la capallería persa, que era superior a la que disponían los griegos. Hay que tener en cuenta que, aunque Darío I llegaría a ser un emperador muy conocido, en esa época el imperio persa era de reciente formación y además tenía un problema Darío I porque se considera que era un usurpador, al menos así está retratado por los historiadores griegos, y entonces tenía unas ciertas dudas sobre su reinado. Por ello, lo que le interesaba es, por un lado, castigar a las ciudades que se habían levantado y luego también castigar a las ciudades griegas que los habían apoyado, concretamente a Eritrea y Atenas. Y además de eso, Darío I, que ya tenía un imperio muy grande, dio la posibilidad de expandir su imperio también en Grecia. Así que había una parte de venganza, pero también otra parte de intento de expansión territorial. Así pues, Darío empieza a pensar en la venganza y lo primero que hace, aunque tardará un tiempo en poder organizarla, porque lógicamente necesitaba tiempo para reunir el ejército, hace una expedición en el año 492 con Mardonio, que lo que hace es reconquistar la zona de Tracia, que se había perdido anteriormente, y obligar a Macedonia, aquí que es el reino donde posteriormente estará Alejandro Magno, a convertirse en un estado vasallo de Persia. Ya anteriormente había estado, desde el siglo VI a.C., de alguna manera sometido a Persia, pero con esa campaña de Mardonio, lo que se hace es que se le convierte directamente en un estado vasallo. Con eso, lo que consigue es tener el acceso más fácil a Grecia. En el año 491, lo que hace Darío I, pero es exigir a las ciudades de Grecia lo que se llama el agua y la tierra. Pedir el agua y la tierra era el equivalente a pedir la sumisión, y aunque la mayor parte de las ciudades de Grecia se rinden ante Darío I, considerando el poder que había demostrado ya en el año anterior, sin embargo, algunas ciudades como Atenas y Esparta no lo hacen. Teniendo en cuenta el carácter de cada uno, los mensajeros de Darío I en Atenas son juzgados y luego arrojados a un pozo, mientras que en Esparta, como todos conocemos por la famosa escena de la película 300, son directamente arrojados a un pozo sin necesidad de juicio previo. Darío I no tenía ninguna intención de perdonar esto, y así en el año 490 a.C. forma un ejército. Bajo el mando de Datis y Arta Cernes, y lo que hace es ir a tomar Naxos, que también es una isla rebelde, y posteriormente se dirige a Eritrea. Y ahí obtiene una victoria en el año 490, arrasando a Eritrea, que quema y vende a sus habitantes como esclavos. Y después lo que hace es dirigirse contra Atenas, y para ello desembarcar en la bahía de Maratón, aquí, para tratar de atacar Atenas. Y eso nos lleva a la batalla de Maratón. Bueno, lo que ocurre en la batalla de Maratón, primero, es que los atenienses se ven solos, porque Atenas pide la ayuda de Esparta, pero los espartanos dicen que están en festivales religiosos y que no pueden prestar ayuda a Atenas. La ayuda que reciben los atenienses es de Platea, que les envía mil hoplitas, porque Platea también tenía, a su vez, una ciudad que tenía interés en que, posteriormente, quizá Atenas les pudiera ayudar. Los persas han desembarcado aquí, con la intención de ir, como decimos, hacia Atenas. El ejército griego está aquí, y lo que ocurre, es que, a pesar de que los persas tienen una superioridad muy grande en cuanto a unidades, los griegos van a presentarles batalla, y lo que va a hacer el general griego es poner la línea central muy fina y, a cambio, reforzar los flancos. Se inician aquí y lo que pretende hacer es conseguir que, poco a poco, se produzca una envolvente, la típica envolvente en que los flancos avanzan, rodean a los ejércitos persas, y, posteriormente, pues les atacan por delante y por detrás. La maniobra es un éxito y la victoria corresponde a los griegos. Si los persas tenían muchos más soldados, ¿por qué una y otra vez vemos que los persas serán derrotados por los griegos? La primera circunstancia es la propia naturaleza de los soldados griegos, los llamados oplitas. Aquí podemos ver las características del típico soldado griego, muy adaptado a la lucha en el terreno de Grecia, con algunas llanuras, pero bastante accidentado. Lo que tiene es una protección con una coraza de bronce que pesa entre 50 y 60 libras, como unos 20 y pico kilos, una espada corta, que es la llamada Sifos, que es un arma secundaria. El arma principal es esta lanza, que se llama Doru, que llevaban en la mano derecha y que es bastante larga, más larga que la lanza de los persas que veremos. También llevan grebas aquí para poder proteger las pantorrillas. El escudo, este escudo característico que hemos visto muchas veces en las películas, es un escudo bastante grande y redondo que se llama oplón. Y aquí llevaban la señal de la ciudad-estado. Algo que era característico de los oplitas es que eran ciudadanos que tenían la posibilidad de costearse todas las armas, porque esto no se lo costeaba el estado, sino que se lo costeaban ellos. Y cuando luchan, en las guerras médicas, luchan para defender su país sin tener ningún otro lugar. Como sabemos, eso es una ventaja muy importante en cuanto a la desesperación con la que luchaban. Por contra, los soldados de Persia se caracterizan por tener orígenes muy diversos, porque había muchos pueblos dentro de lo que era el imperio persa y cada uno venía con unas características determinadas y además tampoco estaban tan bien entrenados como los soldados griegos. Sin embargo, había unidades de élite. Este es el que vamos a ver aquí. Los famosos inmortales que conoceréis también por la película de 300. ¿Por qué se llaman inmortales? Se llaman inmortales porque siempre eran 10.000. Cada vez que uno caía lo reemplazaban con otro. Cuando uno era herido, rápidamente lo retiraban para dar la sensación de invencibilidad. ¿Cómo iban ataviados los inmortales? Tenían una lanza, pero que era más corta que la lanza que hemos visto de los soldados griegos y aquí normalmente tenía un contrabalance para poder lanzarla mejor. Tenían también a veces arcos, tenían una protección aquí llamada tiara, no se sabe muy bien cómo era, pero parece que era una especie de prenda de tela que servía para taparse del polvo, del viento y protegerse de alguna manera de las inclemencias del tiempo. También tenían una túnica de colores. Algunos han dicho que llevaban una túnica encima de lo que es la protección. Parece poco probable que fueran así en la batalla porque era bastante incómodo. En cuanto a las armas, tenían también una especie de hacha y una daga para poder actuar a más corta distancia. En cuanto a la coraza, como vemos, es una coraza que está hecha como de placas, placas que podían ser de bronce o podían ser de hierro y estaban mantenidas en su lugar por esta especie de cintas que las sujetaban aquí en los hombros. Y por otro lado, tenemos aquí el escudo, que era un escudo que no era demasiado grande, que podía ser útil contra algunas cosas, pero que sin embargo, respecto a las lanzas griegas, no ofrecía suficiente protección. En ocasiones, este escudo estaba decorado. En una batalla que hicieron contra los egipcios, se da la curiosidad de que en el escudo pintaron gatos porque los gatos eran sagrados para los egipcios y no se les permitía dañarlos. Entonces, era una guerra de alguna manera psicológica. Con respecto a las batallas navales que veremos después, la embarcación más usada tanto por griegos como por persas era la trirreme. La trirreme se caracteriza por tener y de ahí el nombre tres filas de remeros, lo que le permitía moverse más rápidamente. Sin embargo, las trirremes griegas eran más ligeras y más maniobrables que las persas, lo cual también será importante en las batallas navales. Respecto a la batalla de maratón, es imposible no mencionar a una persona que está en su nombre unida eternamente a esa batalla de maratón y es Filipides. ¿Quién era Filipides? Filipides es un corredor de larga distancia que era griego y siempre se ha dicho que la batalla de maratón dio lugar al maratón moderno en el sentido de que Filipides llevó las noticias de la victoria de los atenienses sobre los persas desde maratón hasta Atenas y por eso esa es la distancia de 42 kilómetros que se recorre en la maratón moderna. Sin embargo, parece que esto no es el relato real y que esto está derivado de lo que dijo el historiador Plutarco que es muy posterior a la época. Así Luciano de Samostrata habla de esta carrera entre maratón y Atenas y eso es lo que da origen como decimos al maratón moderno de 42 kilómetros. Sin embargo, la versión que da Herodoto que es bastante más creíble porque Herodoto escribe solamente treinta y tantos años después de los hechos acontecidos es que lo que ocurre realmente es que Filipides que era el corredor ateniense va desde Atenas hasta Esparta una distancia como vemos es mucho mayor es de 246 kilómetros es el equivalente a correr seis veces seguidas la maratón y allí en Esparta pide ayuda a los espartanos para luchar contra los persas y así lo menciona Herodoto al llegar le dice a los espartanos hombres de Esparta los atenienses os piden ayuda yo ruegan que no permanezcáis de brazos cruzados mientras la ciudad más antigua de Grecia es aplastada y sometida por un invasor extranjero Eretria ya ha sido esclavizada y Grecia se debilita por la pérdida de una buena ciudad los espartanos se conmovieron por el ruego y habrían deseado ayudarle pero no podían hacerlo sin quebrar sus propias leyes era el noveno día del mes y hasta que la luna estuviera llena no podían marchar así que Filipides tiene que volver con las manos vacías a Atenas esta distancia de 246 kilómetros entre Atenas y Esparta ha dado lugar a una carrera una carrera absolutamente brutal que se llama Espartatlón para aquellos que tengan curiosidad les recomiendo ver algún vídeo relativo al corredor griego Janis Kouros que en 1983 estableció el récord que todavía se mantiene del recorrido de la distancia en poco más de 20 horas los 246 kilómetros este corredor cuenta en algún vídeo cómo mantiene la concentración incluso en ocasiones recitando poemas sobre los hechos antiguos de sus antepasados de los que está extremadamente orgulloso y cómo menciona que cuando su cuerpo le dice que está cansado él dice que no que no está cansado y su cuerpo le obedece volvemos a la batalla de maratón hemos dicho que fue una victoria de los griegos se dice incluso que fueron 6400 persas muertos y sólo 192 griegos aunque esta cifra de 6400 parece bastante probable la de 192 griegos muertos parece solamente propagandística porque es muy difícil que murieran tan pocos griegos en todo caso incluso después de la victoria de maratón no estaba todavía todo ganado ni mucho menos porque Datis parte con la flota y se dirige al cabo que es este cabo que está por aquí y la intención era atacar a Atenas entonces lo que hace el ejército ateniense es a toda velocidad volver de maratón a Atenas en marchas forzadas que esto es lo que pudo inspirar la confusión con la carrera de Filipides y al ver que había vuelto el ejército ateniense a Atenas pues Datis ya se da por conforme uno quiere enfrentar de nuevo al ejército ateniense y huye cuando ya la victoria había sido completa entonces es cuando llegan los espartanos a Atenas y bueno ya era demasiado tarde pero es cuando llegaron Darío I estaba furioso con su derrota y lo único que quería era vengarse de Grecia pero le surgió un problema aquí en Egipto resulta que sus súbditos egipcios que formaban parte del inmenso imperio persa se rebelaron en el año 486 antes de Cristo y Darío I murió sin haber solucionado del problema al subir al trono su hijo y sucesor Xerxes I o Jerjes I pues lo primero que hace es ocuparse del problema de los egipcios elimina la sublevación de los egipcios y entonces se empiezan a tomar medidas para la invasión de Grecia y toma dos medidas primeras una de las dos medidas previas que toma Jerjes es que va a hacer un canal aquí en la península donde está el famoso turísticamente monte Atos es famoso porque hay un monasterio está situado muy dramáticamente en la montaña y que pasa que lo que planificaba Jerjes es que los barcos al venir por aquí tenían que girar aquí alrededor del cabo del monte Atos y luego seguir por aquí y este cabo era muy dado a las tormentas y ya en la ocasión anterior había habido un naufragio por culpa de las tormentas de manera que consideraba que era mejor hacer un canal por aquí canal que desde luego suponía una enorme cantidad de recursos posiblemente no estaba justificado pero también en una manera de demostrar el poderío de los persas para asustar un poco a los griegos la segunda medida previa a la invasión que toma Jerjes primero es todavía más impresionante Jerjes manda construir un puente en el esponto la zona que hoy se llama Dardanelos los dos puntos donde se pasa el mar negro al mar mediterráneo estrechándose donde se estrecha ese paso son por un lado este de aquí que son los los Dardanelos o como se decía antes el esponto y arriba es el estrecho del Bósforo que es donde está Estambul precisamente Darío primero había construido un puente por el Bósforo y Jerjes primero lo que hace es construirlo en el esponto con la finalidad de que las tropas lleguen más rápido en lugar de tener que dar una vuelta por todo el mar negro la construcción que es muy complicada técnicamente tiene que hacerse a lo largo de dos kilómetros y se hace mediante la unión como vemos aquí de diversas barcas que se unen con lino o con papiro y que tienen piedras y son ancladas al fondo para mantener la composición pero que ocurre que cuando está todo a punto de construir se viene una tormenta y destruye el puente y la rabia de Jerjes no puede ser más grande lleno de cólera Jerjes hizo asesinar a todos los ingenieros que habían dirigido el proyecto y no solamente eso sino que hizo que dieran sus soldados 300 azotes al mar no se sabe si fue por esto o por otra cosa pero la segunda vez que hizo el puente si llegó a funcionar lógicamente los griegos mientras veían todas esas actuaciones por parte de los persas no permanecieron quietos los satanieneses encabezaron la solicitud de alianza con diversas ciudades griegas para hacer frente al persa invasor y el famoso estadista Temístocles siendo consciente de la importancia que iba a tener la guerra naval lo que ordena es la construcción de trirremes trirremes que como veremos van a ser muy útiles en las batallas navales que van a tener lugar durante las guerras médicas en el año 481 Jerjes había enviado embajadores a los distintos puntos de Grecia solicitando la tierra y el agua lo que se hacía normalmente como hemos visto para pedir su misión sin embargo voluntariamente había excluido a Atenas y a Esparta las que quería digamos de alguna manera aislar sin embargo en propio otoño del año 481 a.C. diversas ciudades de estado griego se reúnen en Corinto y ahí acuerdan hacer una defensa mutua contra los persas no solamente eso sino que en el año 480 conocedores de que ya las tropas de Darío habían pasado el espondo y se estaban dirigiendo a Grecia deciden enviar 10.000 soldados a Tesalia estableciendo aquí una fuerza de defensa sin embargo Alejandro I de Macedonia que no hay que confundir con Alejandro Magno que fue el Alejandro III y fue muy posterior Alejandro I de Macedonia digo les avisó de que quizá los persas podrían ir por otro lugar y rodear a este ejército así que retiraron a los soldados de aquí y lo que hizo Temístocles es que dijo que podían establecer la defensa en otro punto más lejano que era el paso de las termópilas porque necesariamente los persas tenían que atravesar las termópilas para llegar a su destino en Atenas si vemos el mapa de Grecia desde un poco cerca nos vamos a dar cuenta de que viniendo de como venían de por aquí de la parte del norte la manera de pasar para llegar hasta Atenas necesariamente tenía que ser yendo por aquí por aquí y aquí pasar por el paso de las termópilas porque aunque Grecia es bastante ancha sin embargo también como vemos es muy montañosa y en algunos puntos se estrecha mucho así que las termópilas era un paso necesario si no se quería dar un enorme rodeo para llegar a Atenas bueno y entramos ahora en la más conocida de todas las batallas de esta guerra o estas dos guerras médicas que es la batalla de las termópilas que se lucha en el año 480 antes de Cristo ya habíamos visto como los ejércitos persas avanzaban desde el norte y para llegar a Atenas no tenían más remedio que pasar a través del paso de las termópilas ahí les está esperando el ejército griego capitaneado por el espartano Leónidas y lo que se hacen es que se colocan detrás de lo que se llama el muro focio que era una pequeña construcción de defensa que estaba aquí y aquí está el ejército griego esperando lo que hace Leónidas es que ordena a mil focios que se coloquen aquí guardando un paso que hay trasero que en principio los persas no conocen Jerjes hace un ofrecimiento de paz pero cuando el ofrecimiento de paz es rechazado lo que hace es que cinco mil arqueros empiecen a llenar el cielo de flechas y como se decía en la película si el cielo se oscurece los espartanos seguiremos luchando a la sombra pues es lo que hacen los griegos resisten porque sus armaduras son muy fuertes y además las flechas son lanzadas a una distancia bastante grande una vez que fracasa el lanzamiento de flechas entonces ya Jerjes se plantea el ataque directo el ataque se realiza por oleadas oleadas de diez mil que van llegando lógicamente a pesar de la ventaja del número no podían utilizar esa ventaja porque el paso es muy estrecho de hecho el paso era mucho más estrecho antes de lo que es ahora ahora hay más distancia respecto al mar pero anteriormente el mar estaba muy cerca y quedaba muy poco paso las oleadas van fracasando la segunda oleada tiene los famosos inmortales pero también son rechazados hay que decir que mientras se está luchando esta batalla de las termópilas simultáneamente la armada griega ha avanzado y se ha dirigido a Artemisium que es el lugar donde querían hacer resistencia frente a los persas porque la estrategia griega se basaba en que había de bloquear a los persas tanto por mar aquí en Artemisium como por tierra en las termópilas y para que su estrategia funcionara tenían que ganar en ambos lados el primer día resiste como vemos el ejército griego pero el segundo día tienen un problema y es que un traidor que se llama Efialtes cuyo nombre pasa a ser sinónimo de vergüenza en Grecia durante muchos años pues les revela el paso que vigilaban los focios y los inmortales van por este paso y además no solo eso sino que los focios lo que hacen es que se retiran de aquí se van hacia las alturas y dejan el paso libre a los inmortales sabiendo esto muchos griegos se retiran de la lucha sin embargo quedan 700 despios 400 tebanos y 300 espartanos los famosos 300 al mando de Leónidas que esos no se retiran y se quedan a pesar de las circunstancias que implicaba que posiblemente les iban a rodear se quedan luchando el tercer día lo que hace el ejército griego sabiendo que su situación es desesperada es atacar a los persas morir matando atacan contra los persas matan a muchos persas pero también lógicamente mueren muchos griegos y entre ellos mueren Leónidas posteriormente como ya saben que los persas bajan de las montañas los griegos se retiran y se van a un lugar que se llama la colina de la colonia o la colina de la última resistencia y allí es donde van a luchar contra los persas que les atacan por un lado y por otro y todos los soldados griegos mueren dijo Herodoto respecto a las termópilas que aquí cuatro mil del Peloponeso lucharon una vez contra tres millones las cifras probablemente son exageradas pero lo que no es exagerado es que la diferencia de número era enorme una vez que se conoce por parte de la armada griega la caída de las termópilas lo que hacen es retirarse porque ya como decimos su estrategia consistía en pararlos en ambas partes si los paraban solamente en una no tenía sentido así que se retiran para luchar más tarde ya mucho antes de la famosa película de los 300 que hizo todavía más conocido el episodio de Leónidas este es un episodio que ha cautivado siempre la imaginación por la fuerza que tiene la valentía de los espartanos como refleja lo que era el carácter de los espartanos como refleja lo que es luchar aún sabiendo que vas a morir cumplir con el deber cumplir con el honor y la actuación que tuvieron allí Leónidas los espartanos y no olvidemos también los cespios y los tebanos es una actuación que además de inspirar a innumerables generaciones en el futuro también consigue un resultado muy importante como es por un lado diezmar al ejército persa y por otro lado retrasar el avance ¿Qué pasa después de la batalla de las Termópilas? Pues lo que ocurre es que los griegos tenían el plan de contingencia de defenderse aquí de fortificar el Istmo de Corinto incluso las mujeres y los niños de Atenas habían sido enviados aquí más allá del Istmo de Corinto para defenderse los persas avanzan toman esta zona que se llama Beocia toman esta zona que se llama Elática donde está Atenas pero mientras tanto también entra en juego el tema naval la armada griega se había retirado de Artemisio viendo que no era posible conseguir la victoria en Termópilas y se había venido por aquí y los persas lo que querían era conseguir una victoria definitiva también en el ámbito naval así que se van a buscar a los griegos por un lado por este lado de Ubea y por el otro por este aquí hay una tormenta muy importante que acaba con gran parte de la flota persa pero sin embargo seguían teniendo numerosos barcos y lo que hace Temístocles que era el almirante ateniense es atraer a los griegos a las aguas de Salamina ¿por qué quería traerlos a Salamina? pues porque es un lugar bastante angosto en el que la ventaja de los más numerosos barcos persas no era tan grande y podían utilizarse mejor las características de más maniobrabilidad de las trirremes griegas y aquí podemos ver cómo se desarrolló la batalla de Salamina es lo que pone aquí en inglés Salamis Salamina aquí estaba la flota ateniense aquí estaba la flota espartana y también otros griegos y la flota persa estaba formada por fenicios griegos jónicos cipriotas cilicios y los egipcios que bloquearon este canal de salida se acercan los barcos pero Temístocles consigue derrotarles la derrota de Salamina es importante porque evita que se concluya rápidamente la conquista de Grecia Jerjes lo que va a hacer es marcharse a Persia y dejar a cargo al general Mardonius encargado de liquidar la resistencia griega en el año 479 estando ya al mando del ejército persa Mardonius en lugar de Jerjes lo que ocurre es que los griegos como hemos visto se habían fortificado detrás del ismo de Corinto reúnen un ejército importante y avanzan los persas retroceden hacia Beocia y aquí en Platea tienen un campo fortificado los griegos avanzan hasta allí pero no quieren dar batalla a los persas en los alrededores de la fortificación de Platea porque son está buscado bien por los persas es una llanura en la que la caballería persa podía hacer estragos así que se quedan durante 11 días el ejército griego y el ejército persa el uno frente al otro hasta que los griegos ven la posibilidad de peligro para sus líneas de abastecimiento y empiezan a retroceder aquí vemos lo que ocurre en la batalla de Platea como hemos dicho el ejército griego estaba aquí frente al ejército persa pero después viendo que faltaban los habituallamientos empiezan a retroceder los atenienses por aquí los espartanos por aquí y el resto de los griegos por aquí llega un momento que los persas persiguen a los griegos y mientras el resto de griegos siguen corriendo pues los de siempre que son los atenienses y los espartanos son los que dan la cara y no solamente dan la cara sino que vuelven a demostrar que la falange griega puede con los persas y les derrotan a pesar de estar en retirada y a pesar de ser inferiores en número y posteriormente atacan el campo de los persas matando a muchos de ellos esta victoria de Platea fue esencial para evitar la invasión persa de Grecia la armada persa después de la derrota de Salamina había ido hacia Samos y los griegos después de la batalla de Platea y el triunfo lanzan su armada hacia Samos siguiendo a los persas los persas en principio no quieren combatir porque tenían las naves en bastante mal estado y van a Micala donde se había dejado un ejército de 60.000 hombres por jerjes construyen una empalizada para proteger las naves y defenderse los atenienses y los espartanos desembarcan y al mando de Leotiquides que era el rey entonces de Esparta atacan a través de las defensas los persas viendo el tamaño pequeño de la fuerza griega deciden lanzarse contra ellos cometiendo una vez más el mismo error de haber menos valorado a las fuerzas griegas por el hecho de que fueran menos numerosas y de nuevo los griegos vuelven a derrotar a los persas los griegos se hacen con los barcos de los persas y lo queman con esta victoria y la victoria de Platea victorias gemelas podríamos decir acaba el peligro real de la invasión de Grecia por los persas después de la derrota en Platea el resto del ejército de tierra de los persas huye a través de Macedonia de la Tracia hasta llegar a Bizancio aunque muy debilitado por los ataques que había sufrido y por el hambre y en cuanto a la flota lo que hace es que se va aquí a la península de Queronesos que está donde los dardanelos y se trata de fortificar en sextos los espartanos ya se quedan en Esparta pero los atenienses no se dan por contentos y van a sextos y los sitian y al final consiguen derrotar a los restos de la armada persa en sextos y con eso comienza la fase que ya no es de defensa de Grecia sino que es de contraataque en los años siguientes la llamada Liga de Delos esto es Delos que estaba bajo el mando de Atenas consigue recuperar para los griegos la zona de Macedonia la zona de Tracia las islas del Egeo y Jonia la paz con Persia llega finalmente en el año 449 antes de Cristo la llamada paz de Calias con la que se pone fin a 50 años de guerra entre los griegos y los persas en estas guerras médicas que hemos contado aquí todos estos sucesos de las guerras médicas derivan en su mayoría de relatos del llamado padre de la historia que es Herodoto Herodoto nace sobre el año 484 antes de Cristo en la ciudad de Alicarnaso Alicarnaso es una ciudad que estaba situada en la parte lo que es el suroeste de la actual Turquía es actualmente el lugar conocido como Bodrum que es turísticamente bastante famoso y en tiempos antiguos era muy conocido por tener el famoso mausoleo de Alicarnaso y era una ciudad sometida al dominio de los persas sin embargo parece que Herodoto era de familia griega y él escribe en un dialecto jónico pasó tiempo en Samos y posteriormente fue a la colonia de Turio que es una colonia griega que existía cerca de Sibaris en la bota de Italia en lo que se llamaba por los griegos la Magna Grecia Herodoto escribe aproximadamente entre los años 440 y 420 antes de Cristo por tanto es un escritor que se refiere a sucesos relativamente recientes y que han tenido lugar en su mayor parte en su vida aunque él todavía era pequeño el enfoque de Herodoto es totalmente novedoso al menos en la sociedad occidental es el inventor de la historia como dice Holland por primera vez un cronista se propuso rastrear los orígenes de un conflicto no a un pasado tan remoto que fuera absolutamente fabuloso ni a los caprichos y deseos de algún dios ni a la afirmación de algún pueblo de un destino manifiesto sino a explicaciones que él podría verificar personalmente se ha dicho que posiblemente los escritos de Herodoto estaban dirigidos a ser leídos de hecho recibió recompensa por hacer una serie de lecturas en Grecia que recorrió de una manera profusa y posiblemente eso es lo que le dé la viveza que lo hace tan maravilloso y que ha hecho que las imágenes de estas guerras médicas queden para siempre en la memoria de los amantes de la historia y que lo hace que las imágenes que las imágenes y que las imágenes de los amantes